¡Suscríbete al canal! A su musa recientemente fallecida, Kirin Kiki, y por los calurosos aplausos del público. Cuando la lágrima se lo permitieron bromeó con el hecho de que, a sus 56 años, cree que aún le falta por vivir la mitad de su carrera, lo agradezco mucho, soy consciente de que no me lo volverán a dar en mi vida, dijo, provocando la risa del público, que se disponía a ver sus cintas o plifters. Jerry Fremaux, director del Festival de Cannes, certamen que otorgó este año su máximo galardón al japonés, afirmó antes de entregarle el premio que el público es la seña de identidad de ambos festivales, y la prueba de que el cine está vivo, a pesar de las nuevas ventanas de distribución de cine por internet. Pero fue el director del Festival de Cine de San Sebastián, José Luis Rebordinos, quien presentó a un amigo que se ha ganado nuestro corazón, y celebró que Coret arredondea el año con este reconocimiento tras ganar la palma de oro. El realizador japonés lleva años presentando sus películas en San Sebastián. En 1998 optó a La Concha de Oro por primera vez con su segunda película, Afterlife, y ha competido por ella tres veces, con Hanna, 2006, Still Walking, 2008, y Milagro, Kiseki, 2011. Antes de la ceremonia, el director reveló en una rueda de prensa que está preparando su primera película fuera de Japón, en Francia, con Juliette Vinoz y Catherine Deneuve. Empezamos a filmar en octubre, es un proyecto que nació porque voy a muchos festivales y me encuentro con muchas propuestas, afronto este proyecto con mucha ilusión, y espero estar a la altura de estos actores. Al finalizar la gala en el Teatro Victoria Eugenia, se proyectó Shoplifters, que se verá en la sección Perlas, lo que la convierte una vez más en candidata a ganar el premio del público. En esta sección también estará presente Damien Facil con First Man, en la que vuelve a ser Mancuerna con Ryan Gosling. ¡Gracias!